Hola y bienvenidos a un nuevo video de introducción a Python. El día de hoy tenemos un tema interesante que es ¿Cómo iniciarnos en la programación a Python? ¿Cómo aprender Python realmente desde cero? Para los que entraron aquí únicamente por el título del video les puedo decir la respuesta rápida. La mejor manera de aprender Python o cualquier otro lenguaje de programación es mediante casos reales, mediante proyectos, mediante ejemplos. He visto mucha gente que se la pasa días, semanas, meses o inclusive años aprendiéndose la sintaxis, cómo transformar listas, cómo ordenar listas cómo crear diccionarios, cómo crear conexiones a bases de datos sin embargo jamás ponen en práctica estos conocimientos. Hoy en día la ventaja es de que todas las empresas no importa el tamaño que estas tengan, tienen la necesidad de tener sistemas. Entonces si estamos empezando en el mundo de la programación o en Python o en cualquier lenguaje que ustedes quieran y no tienen idea por dónde empezar yo es por recomendar que salgan a la calle con las medidas y precauciones por supuesto y pregunten a algunos amigos que tengan, que tengan un negocio al señor de la esquina, a la señora que tiene una tiendita a la empresa pequeña, al de la oficina gente que sea cercana a ustedes, pueden ser amigos, familiares o negocios que estén cerca de sus casas o trabajos acérquense a ellos y pregúntales si pueden practicar con ellos lo que están aprendiendo en programación. Van a encontrar que mucha gente tiene la necesidad urgente de mejorar sus procesos, de automatizar sus pasos. Entonces puedo garantizar que si ustedes salen y buscan algún proyecto real es casi un hecho que pueden encontrar algo cercano a ustedes. También entiendan que estamos empezando estamos aprendiendo nosotros entonces tal vez no sea muy ético que les cobremos algo tal vez el pago puede ser en especies tal vez puede ser tener acceso a sus datos pero vaya, lo importante de este punto es que aprendamos a programar. Entonces para los que solo entraron a ver esta respuesta rápida les repito es la mejor manera de aprender programación ya sea Python o cualquier otro lenguaje es mediante la creación de proyectos reales. ¿Por qué? Porque con ellos vamos a aprender cómo funciona allá afuera del mundo. Vamos a aprender con datos reales vamos a aprender con casos reales vamos a poder hablar con las personas que nos digan oye ¿sabes qué? lo que hiciste no me gustó lo que hiciste no me está funcionando o me gustó lo que estás haciendo pero me falta esto te van a dar una retroalimentación de todo lo que le estés haciendo en tiempo real. Entonces la mejor manera de aprender cualquier lenguaje de programación es mediante proyectos reales. Ok, ahora este video también va a ser interesante porque voy a poner dos versiones en el canal de YouTube. En primer lugar voy a poner una versión la cual voy a decir una versión cruda o raw en inglés. Esta versión no va a tener ninguna clase de edición tal cual salgan las palabras de mi boca van a estar grabadas y así las van a ver ustedes en YouTube. Y después voy a poner la versión editada. ¿Por qué? Porque hay veces que no queremos escuchar no queremos ver todos los errores que uno tiene de estar haciendo videos. También van a ver que hacer videos no es que solo te sientas frente a la computadora y como arte de magia en 5 o 10 minutos tienes un video. Van a ver también que la edición en los videos es muy importante. Entonces para los que quieran ver la versión cruda les voy a dejar el link en la versión editada y para los que quieran ver la versión editada les voy a dejar el link en la versión cruda. Entonces a partir de aquí el video va a estar editado. Si estás viendo la versión cruda vas a verlo absolutamente todo. Vas a ver pausas de repente vas a ver que de repente me equivoco vas a ver que de repente algo no sale bien. Y si estás viendo la versión editada vas a ver que todo es perfecto. La primera búsqueda que doy es donde está la respuesta. El primer código que meto al programa funciona a la perfección. Entonces ya dependerá de ti en qué nivel estás de programación y si quieres ver la versión cruda o si quieres ver la versión editada. Entonces empecemos. Ok. Ya tenemos lo que es un sistema operativo. En este caso yo utilizo máquinas virtuales para no hacer pelotas con mi máquina. Entonces lo primero que tenemos que hacer es tener un proyecto. En este caso yo lo que hice fue buscar entre conocidos y amigos y alguien me recomendó que ahorita en México todas las escuelas privadas de nivel universitario y posgrados tienen que pasarse a las versiones digitales de tanto los cédulos como los títulos. Es decir, en México a partir de 2020 ya todos los títulos y cédulas son en versión digital. Entonces esto ha representado un gran reto para muchas escuelas. Claro, las escuelas grandes ya tienen gente de sistemas, tienen servidores, tienen bases de datos. Para ellos fue un paso normal. Digamos, ya tenían sus bases de datos perfectamente con los alumnos. Sin embargo, según cálculos de la SEP, más del 80% de las escuelas de nivel universitario y posgrado siguen llevando sus calificaciones, su control de alumnos en Excel y muchas otras inclusive únicamente en papel. Entonces vean, ahí tenemos un caso. Si ustedes están en México y quieren saber con qué empezar o quieren un proyecto, acérquense a alguna escuela con la que se tiene que ser privada, tiene que tener por lo menos niveles de cienciatura o posgrados. Entonces, todas ellas están en este momento, en esa transición de pasar del mundo, bueno, no quiero decir analógico, en el mundo de Excel, en el mundo de Notepad, de Word, ahora tienen que pasar al mundo digital. Van a tener que hablar de bases de datos, van a tener que hablar de XML para poder llevar a cabo sus títulos y cédulas. Y esto es a partir de ya. Entonces vean, es un excelente ejemplo para empezar y es en el que nos vamos a basar en esta clase. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? ¿Qué es el primer paso que vamos a llevar a cabo? Entonces, ¿cuál es el primero? Es encontrar un cliente, encontrar un prospecto. En este caso voy a encontrar una escuela. Obviamente, por fines educativos, oculto los nombres reales. Todo lo que veamos aquí son nombres ficticios, son datos ficticios, pero la forma en la que lo haríamos sería la misma. También en esta clase vamos a simular que somos principiantes. Es decir, jamás hemos usado Python, jamás hemos visto que es una base de datos. Entonces, vamos a empezar desde cero. Entonces, lo primero que nos vamos es entrevistar al cliente. Les vamos a preguntar, bueno, ¿qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿En qué están atorados? En este caso, como ya vimos, es cómo hacer sus cédulas y certificados en formato digital. Para esto, ellos están un poco avanzados y nos dicen, mira, ya lo estamos empezando y lo estamos llevando en Excel. Entonces, lo primero que tienen que hacer es compartirnos los Excel. Nos comparten dos. Uno para títulos y otro para certificados. Listo. Tenemos los dos Excel. Se ven bien. Tenemos información. Acuérdense, toda la información ha sido editada. No es información real. Es únicamente para el ejemplo de este video. Entonces, vamos a ver que tenemos datos. Pero vaya, está en formato Excel. Esto para utilizarlo en Python, en bases de datos, sería muy poco práctico. Entonces, el primer paso que vamos a tener que hacer es limpiar la información. Vamos a empezar con el de los títulos. Entonces, ¿cómo limpiamos la información en Excel? Es muy sencillo. Podemos abrir un nuevo Excel. y empezamos a copiar la información que nos interese. Ok. Vemos que aquí tenemos información del título electrónico. Y la copiamos al nuevo Excel. Entonces, cuando trabajemos con Excel, vamos a ver que tenemos que trabajar en formato de base de datos. ¿Cómo funcionan las bases de datos? A grosso modo, en Excel, bueno, desde Excel, tenemos lo que es un header o la columna de hasta arriba y tenemos datos. Entonces, tenemos que poner ese formato. En este caso, la versión que vamos a manejar es la 1.0 y el folio de control, este dato, lo da la escuela. Entonces, este dato tiene que tener por lo menos 8 caracteres. Vamos a anotarlo aquí porque es un caso importante. Después lo borramos. 8 caracteres. Y este no cambia. Entonces, le ponemos no cambiar. Listo. Vamos a enseñar que esto ya lo copiamos para que no vuelva a copiar. ¿Qué más vemos? Después vemos que tenemos algo que se llama firma del responsable. Esta es la firma de la persona encargada de hacer los títulos o las cédulas en la escuela. Entonces, lo copiamos y nos vamos a nuestro Excel. Creamos una nueva hoja y aquí lo pegamos. Entonces, ya tenemos un encabezado nombre, primer apellido, segundo apellido, el CURP y de cargo, el cargo, el título de la persona. Tenemos lo que son los sellos. Estos se hacen después y los certificados. Entonces, vamos a hacer esto con todos los datos que tenemos. Después los datos de la institución. Una nueva hoja. Vamos a decirle que lo pegue ya de manera correcta desde un inicio. ¿Cómo era en Excel para copiarlo? No recuerdo ahorita. Vamos a copiarlo así nada más. Vamos a ver desde aquí. No recuerdo que había una forma más fácil, pero bueno. Después la buscamos. Entonces, tenemos una clave de institución. Nombre de institución. Listo. Olvidé de señalar lo que ya habíamos copiado. Este ya está. Después tenemos lo que es Y ya está. Después tenemos lo que es la carrera. Recuerdo que hay una forma más fácil de copiarlo en Excel que era transponer. Acuérdense, cuando dudemos de algo siempre vamos a Google. Como copiar en Excel transponer datos. Acuérdense, gran parte de lo que vamos a hacer siempre en programación es entrar a Google y preguntar en qué estamos atorados. Entonces, a ver, vemos pegado especial copiamos el rango y dice pegar y transponer. Ok, esto suena como lo que necesitamos. Ok. Valores, fórmulas, no se deja. Por alguna razón no me está dejando hacerlo. Ok. No se preocupen, los que vean la versión editada jamás van a enterar que esto pasó. Esto es lo importante que vean cuando están programando. A diferencia de lo que muchas veces vemos en los videos, las cosas no surgen bien a la primera. De repente olvidamos algo, no encontramos algo y tenemos que meternos a Google. Hay veces que lo encontramos, hay veces que no lo encontramos. Entonces, bueno, ahorita para no perder más tiempo lo voy a copiar. y después ya me encargo de ordenarlo. Después los datos del profesionista. Nos vamos a nuestro Excel. Creemos otro. Los datos de la expedición. listos. Aquí marca algunos errores que ahorita vamos a revisar que tienen. Y los antecedentes. Y listo. Ok, vamos a revisar ahora por qué sale error. El error nos sale en tipo de estudio antecedente. Lezamos a original. Ahorita voy a cerrar esta porque no nos interesa. Ok. Ah, vienen de una tabla. Entonces, bueno, después nos vamos a pelear con las tablas. Ahorita únicamente requiero los datos. Entonces, vamos a copiar los valores. Listo. Las tablas después ya nos peleamos con ellas. Entonces, vamos a ver dónde más hay errores. Aquí tenemos otro error. Copiamos y pegamos los datos. Pegar. Pegar como datos. Como ven, muchas veces el arranque de un proyecto ni siquiera tiene que ver nada con Python. Lo primero que tenemos que ver es entender el problema realmente, ver que tengamos los datos por completo, ver que los datos estén bien, que podamos trabajar con ellos y hasta después viene ya el lenguaje o la tecnología que vamos a utilizar. Aquí vamos a usar Python porque vaya, el canal que estamos haciendo en estos momentos es sobre Python. Entonces, obviamente vamos a sobre Python. Pero si alguien dijera, oye Miguel, y si no puede ser sobre Python, ¿qué otro lenguaje puedo utilizar? El que ustedes quieran, el que ustedes sepan. De hecho, la CEP lo que utilice recomienda es Java. El encriptador que la CEP utilice está hecho en Java. Entonces, vaya, si alguien quiere hacerlo en Java, bienvenido. Pero bueno, en esta clase vamos a utilizar lo que es Python. Vamos a acabar de revisar que no tenga ningún otro error de datos. Así que todo se ve bien. Ok. Le copiamos todo y vamos a acabar de dar esto. Vamos a ver si aquí podemos hacerlo con expuesto. Vamos a cerrar lo que me está respetando. Vamos a guardarlo para cerrarlo. Vamos a guardar y vamos a un escritorio que ya tenemos todo. Y vamos a ponerle títulos. Vamos a ver si hizo mejor algo. Esto lo quitamos. Abrimos de nuevo. Ok, títulos. Ok, ya puedo seleccionar bien. Este estaba bien. Este estaba bien. Aquí empezaba. No sé si me se deja ponerlo bien. Y... Tras... No sé si me gusta esto. No sé si me gusta esto. Aquí está. Esta es cosa que estamos buscando. Al parecer no le gustaba en la otra forma porque era de diferentes archivos. otra vez marca el error. Este es un error de Excel. Pero bueno, lo tenemos aquí. Quitamos todo lo que nos interesa. Nos vamos a las otras. Copiamos. Copiamos. Y... Pegamos en una respuesta. Quitamos lo que no nos sirve. Repitimos el mismo proceso. Copiamos. Pegamos en una respuesta. Quitamos lo que no nos sirve. Y... Ajustamos. Y nos vamos con el último. Copiamos. Pegamos en una respuesta. Eliminamos todo lo que no nos sirve. Listo. En este momento ya tenemos un archivo de Excel listo para empezar a procesarlo desde Python. ¿Qué más espero haber faltado? Cada vez identificado por ejemplo esto viene como título electrónico. Sería bueno copiar esto y lo ponemos como nombre de las hojas. Entonces la primera es título electrónico. La segunda va a ser firma de responsable. Firma de responsable. Después tenemos institución. Después tenemos carrera. Estos nombres son etiquetas que se están creando en este momento. Entonces podrían cambiar el nombre pero más adelante vamos a ver la importancia de poner cierto tipo de nombres sino cualquier nombre. Aquí creo que no copié una. Creo que es de la institución. Institución. Aquí nos faltan tres. Tenemos institución. Carrera. Ok. Ahora profesionista. Bueno, yo le pondría alumno pero vamos a dejarle profesionista. Expedición. Me imagino que se refiere en la fecha de expedición. Y por último tenemos antecedente. Este era expedición. Título. Electrónica. Vamos a hacerlo más a nivel para Python. Acuérdense en Python cuando usamos dos palabras siempre usamos el guión bajo. Para unir dos palabras siempre van en minúsculas o variables. Carrera. expedición. Expedición. Y antecedente. Ok. Salvamos. Bueno, hasta aquí ya tenemos un archivo de Excel El cual ya está limpio Con datos que ya son más entendibles Más fácil procesables para lo que es la computadora ¿Por qué se hace aquí así? Porque si ven, es el formato que se utiliza en bases de datos Que es, tenemos una tabla Y esa tabla tiene un encabezado Y tenemos los datos Aquí nada más tienen uno Pero es porque lo tienen en Excel La gran ventaja de pasar este tipo de datos De un Excel a una base de datos Es que aquí nosotros podemos hacer crecer esto Obviamente nos va a faltar la clave principal Llave primaria, llaves foráneas, las conexiones Pero bueno, eso ahorita no importa Ahora lo que quiero que vean es que el primer paso siempre es Tenemos un cliente Tenemos que entender lo que quieren hacer Y lo segundo es su información La información es lo más importante hoy en día La información es lo que le da sentido A lo que estamos haciendo en programación Acuérdense del modelo de arquitectura de las computadoras Tenemos una entrada Que es la información Tenemos un proceso Que en este caso son nuestros programas Nuestros algoritmos Y tenemos una salida Que es muchas veces lo que el cliente quiere obtener de esto Entonces hasta aquí ya tenemos Todo listo Acuérdense En este momento no nos vamos a pelear con los Listas que venían en el Excel Aquí estoy viendo que tú puedes cambiar las listas Y cambia automáticamente esto Es interesante Con eso nos vamos a pelear después Ahorita nada más empezamos a crear la lógica de lo que vamos a hacer Ok, ya tenemos el archivo de Excel ¿Qué sigue? Suponemos que no sabemos nada de Python en este momento Es decir, únicamente tenemos la computadora Queremos aprender Python Y en lugar de meternos a la sintaxis Como se ve en muchos lugares Lo que vamos a hacer es Meternos directamente a lo que es Python En un programa Bueno, en un proyecto Entonces el paso número uno va a ser instalar Python ¿Cómo se instala Python? Subtamos a python.org Nos vamos a descargas Escogemos nuestro sistema operativo Ya sea que trabajen en Windows, en Mac o en Linux En este caso tenemos Windows Y vamos a poner la versión que viene aquí definida Si ustedes quieren instalar Tal vez no la versión definida Quieren instalar otra Nos vamos a descargas Y en lugar de escoger este botón Le clicamos en Windows Y si ven, aquí viene la versión 3 de Python La versión 2 de Python ¿Qué más viene? Aquí viene que el Python 3.8 ya no funciona en XP o anteriores Pero bueno, el que nos interesa es el 3 Entonces acuérdense desde aquí lo podemos sacar Y descargamos Pasa 25 megas Depende de su conexión Puede tardar de un segundo a 5 horas Hay veces en las cuales No sé qué falle Pero cuando pongo esta descarga Tan pequeña de 25 megas Tarda hasta 25 o 30 minutos Y no, no es por internet Lo he probado tanto Midiendo la velocidad O haciendo otras descargas Es únicamente lo que tarda Python en mandar Entonces abrimos el instalador Decimos correr Ok, aquí lo más importante de todo Cuando salimos Python Lo que jamás les tiene que olvidar Es agregar Python al path No se preocupen Si alguien se les va En este canal Tengo otro video de cómo corregir esto Que es cómo agregar el path a Python Pero acuérdense Es jamás olviden agregar el path a Python Le damos a instalar Le damos unos minutos En lo que está haciendo esto Vamos a bajar nuestro editor de código Que vamos a usar En este caso es Visual Studio Code No recuerdo la página exacta Entonces buscamos en Google Y aquí está Es code.visualstudio.com O en inglés Code.visualstudio.com Damos Enter Bueno, le damos clic Igual aquí escogemos Qué sistema operativo tenemos Como podemos ver Puedo trabajar tanto en Windows Como en Mac Como en Linux Es una máquina con Windows Listo También muchas veces me preguntan Oye, ¿por qué utilizas Windows? La verdad es que para hacer los videos Los tutoriales Es muy fácil hacerlo en Windows Hay muchísimas herramientas He tratado de hacerlo en Linux Específicamente en Debian Ubuntu Que son los que yo manejo Hacer los videos Es un poco complejo De repente se ve cortado Entonces siempre recomiendo Que si van a hacer videos Utilicen Windows Para hacer los tutoriales En cuanto a qué es mejor Linux, Mac o Windows Para programar Ya depende de cada uno Va a haber gente que defienda Muchísimo Windows Otros Mac Otros Linux Sin embargo Desde hace algunos años Microsoft se pasó A la parte del Open Source Entonces ya es bastante sencillo Y sobre todo para principiantes Yo recomiendo más Windows Que Linux Pero en general Lo mismo que puedes hacer en Windows Lo puedes hacer en Linux El Mac Ese sí lo desconozco Jamás he utilizado Mac Aún me rehuso a pagar 40.000, 50.000 pesos Por una máquina Que haga lo mismo Que hacen mis máquinas Que cuestan una fracción Del precio Entonces Sigo sin usar Mac Pero me comentan Que también es muy parecido Entonces terminamos la instalación Perfecto Python ya está instalado ¿Cómo comprobamos que Python Está instalado? Abrimos un command prompt cmd Command prompt Y corremos el comando Python Guión V mayúscula Perfecto Ya tenemos Python instalado De hecho tenemos la versión 3.8.3 Algo que también siempre es importante Verificar que tengamos instalado Es pip Pip es el manejador De paquetes de Python Con esto vamos a instalar Todos los paquetes Hasta el momento No he visto en qué casos No se puede instalar pip Pero he visto que gente Lo comenta Que de repente No puede hacer uso de pip Entonces yo creo que sería bueno Hacer después un video En el cual Primero encuentre En qué casos no se instala pip Y después cómo resolver el problema Damos enter Y vemos que tenemos pip 19.2 Perfecto Entonces ya tenemos Python Ahora vamos con Visual Studio Le damos correr Aceptamos los términos Listo No es que me vuelva a saltar Es que le va a seguir rápido Le damos siguiente Aquí siempre me ha gustado Que cree el icono En el escritor Siempre os voy a tenerlo ahí Estas dos son buenas también Es cuando damos clic derecho Que ahí aparezca En el menú contextual Las opciones de abrir con código Bueno con code Y instalamos Ok, damos unos segundos Y listo Nos pregunta Decía Alan Ejecutar en este momento Visual Studio Claro, ¿por qué no? Listo Hasta este momento ya tenemos Python y Visual Studio Lo que nos hace falta es Agregar la extensión de Python Acuérdense Visual Studio No es un IDE de Python Es decir No está enfocado en Python Visual Studio Es un editor de código Y por lo mismo Funciona para todas las plataformas Si quisieran aprender Java Es perfecto Si quieren hacer HTML Es perfecto Si quieren programar en JavaScript O TypeScript También es perfecto En nuestro caso Lo que queremos es Python En este caso ya estaba instalado Porque he hecho esa instalación antes Pero bueno En caso que no lo tengamos instalado Es muy sencillo Lo podemos buscar Escogemos Python Nos aparece uno Vemos que tenga 21 millones de descargas Le vamos a instalar Listo En este momento ya podemos empezar a programar en Python Desde nuestro Visual Studio Y nos manda algunos mensajes Que dice Python No Python Intérprete de Selected Hay que seleccionar Que intérprete queremos Ok Eso pueden ser ya sea de aquí Cuando sale el mensaje O también desde acá abajo Vamos a ponerlo desde acá arriba A lo que son principiantes No se preocupen por esto Únicamente les está preguntando Que intérprete de Python Quieren usar Cuando ahora sea la primera vez Una instalación limpia de Windows O jamás instalado Python O Visual Studio Esto no sale En esta máquina ya lo han instalado un par de veces Entonces quedó algo de basura Y lo pregunta Pero también esto puede funcionar O ustedes pueden cambiar de versión de Python Desde aquí abajo Si en su computadora Ya sea una computadora del trabajo O ustedes tienen antes instalado el Python 2.7 por ejemplo Otras tienen el 3.7 Entonces aquí ustedes pueden escoger Con qué Python quieren ejecutar los programas que eran En este caso queremos el último que es el 3.8 Ok ¿Qué más necesitamos? En este momento también necesitamos hacer Bueno terminar de configurar lo que es Visual Studio Las que siempre recomiendo que pongamos Son Son Creo que se llama Path Intense No vamos a utilizarlas todas en este Nada les recomiendo Son las más utilizadas Cuando hacemos cualquier desarrollo Después Visual Studio Instalamos Créanme Estas van a facilitar muchísimo la vida Cuando estén programando Necesitamos el Bracket Percolorizer Si ven Hay dos Casi con el mismo nombre Uno Tiene 3 millones de descargas Y el otro tiene casi un millón de descargas A mí el que más me gusta Es el primero El segundo Encontró algunos errores Entonces le recomiendo más el primero Después necesitamos uno que se llama Intent Rainbow Es una maravilla Toda la gente que sufre en Python Con la identación ¿Qué es esto? Es Los espacios O los tabuladores Que tenemos que dejar Antes de cada línea en Python Ahorita vamos a ver qué es eso Pero bueno Con esto les facilita muchísimo la vida Les voy a poner en rojo En donde haya algún error de este tipo Después Los iconos que vienen con Visual Studio No son de los más bonitos Entonces Yo recomiendo que cambiemos los iconos Los que me gustan más a mí Son Material Serial Serial Icon Theme Los instalamos Nos preguntan ¿Cuáles queremos utilizar? Que sean los default o los nuevos Voy a decirle por supuesto que los nuevos Después Por la code Esta gestión es buenísima Esta nos sirve para copiar código De manera bastante vistosa Y ponerla en Instagram Compartirla en Facebook Muchas veces Hay gente Bueno Vemos personas que queremos compartir O tenemos algún error Y lo que hacemos es copiar Y pegar el texto en Facebook O en cualquier otra red social Cuando hacemos eso Perdemos todas las ventajas De un editor de código Como Visual Studio Entonces más adelante Vamos a ver las grandes ventajas De Polaco Después instalamos Prettier Este todavía no lo hacen Para Python Pero bueno Ya funciona en JavaScript TypeScript JSON CSS HTML HTML No es un lenguaje de programación Angular Y otros Entonces Tal vez en un futuro luce Entonces siempre se instalaron Desde un principio Y después Los colores que trae default A mí no me gustan Los de Visual Studio A mí me gustan más Unos que vienen En un skin O en un tema Que es Atom One Dark Theme Entonces Me instalamos Y van a ver Cómo todo cambia Escogemos estos Funcionó Funcionó Fue muy rápido Pero bueno Esta configuración De colores me gusta más En base a mí En lo personal Más atractivo Y más entendible Listo Entonces con esto Ya tenemos Todo listo Para empezar a programar Pero bueno Se supone que somos principiantes No sabemos absolutamente Nada de Python O tal vez sabemos Muy poquito O no sabemos La sintaxis Y ya tenemos Un cliente O alguien que espera Algo de nosotros Entonces ¿Qué sigue? Algo que siempre Les recomiendo Es descargar Los Yo les llamo Acordeones O en inglés Les llaman Cheat Cheats Yo les puse Uno Esta es una página Que tengo Que es Icarcom.com Diagonal Python Página muy sencilla Esta es la primera clase Que hice de esto Y bajamos un poco Y aquí vienen Documentos de la clase Y aquí viene Descargar PDF Cheat Cheat Todo sobre Python Descarguen este Es buenísimo Aquí viene Absolutamente Todas las sintaxis Que un programador No me gusta la palabra novato Me gusta más Principiante Novato Suena como feo Entonces Que un programador Principiante Necesitas saber Aquí está absolutamente Todas las sintaxis De Python 3 Les digo Python 3 Porque La sintaxis Entre Python 2 Y Python 3 Cambian muchas cosas Entonces Es la sintaxis De Python 3 Cuando lo descarguen Van a ver Que viene Lo principal De Python Vienen los loops Los Bueno While For Vienen los ifs Vienen el send De Python Vienen listas Que son las listas Como ordenarlas Como agregar Como quitar Como copiarlas Vienen los diccionarios Ahí no sabe Que es un diccionario Aquí pueden entrar A este acordeón Y van a ver Que son los Diccionarios Aquí vienen los ifs Los while Que son las funciones Como pasar parámetros Como pasar parámetros Como regresar parámetros De una función Como mandarlas llamar Para que sirven Como trabajar con archivos Si ven Aquí viene Como abrir un archivo De manera sencilla Entonces Estos acordeones Me encantan Me acuerdo Serlos muchísimo En la escuela Me acuerdo Que muchas De mis clases Las pasé Gracias a estos Y me acuerdo Que los maestros Nos decían No los ocupen Son malos Si los cachamos Con esto No jamás van a aprender Y bueno Resulta que en la vida real Son muy útiles De hecho si los ven Van a ver que Tenemos 26 hojas De acordeones Y los pueden bajar Unas me preguntaron Si yo los había hecho No, no los había hecho Pero aquí viene La liga De quien lo hizo Entonces Si alguien quiere Saber más información Sobre las personas De quienes lo hicieron Quienes son los responsables De todo esto En el mismo acordeón Vienen las ligas Para que Bueno Porque siempre hay que darle crédito A la gente que hace esto Entonces Ellos lo comparten en internet Yo lo comparto con ustedes Yo no soy el autor Pero bueno Ellos dan el permiso Que ustedes Los puedan bajar Lo pueden imprimir Y puedan hacer uso de eso Entonces bueno Si bajan Pueden ver que llegan Hasta Django Se han escuchado La palabra Django Por ahí Más sobre Django Y están interesantes Entonces vamos a descargarlo Y lo ponemos En escritorio Python completo Entonces acuérdense La dirección es Ikercom.com Diagonal Python Tienen una vista Esta clase También son principiantes Esta clase Les va a Les va a gustar mucho Perfecto Ya tenemos Python en nuestra computadora Ya tenemos Visual Studio Ya está perfectamente configurado Ya tenemos Un posible cliente Ya tenemos Un ejemplo Con quien practicar Ya tenemos Nuestros acordeones Ok Ahora que sigue Uno dirá Bueno Yo jamás he hecho Nada en Python Yo jamás he programado Jamás he tirado Una sola línea De código ¿Cómo podría empezar Desde aquí Si no hace nada? Los señores Puedo decir que En programación He visto a Programadores De mucho nivel De muchos años Propagamando Y cuando no saben algo En lugar de Ponerse a buscarlo En Facebook Lo primero que hacen es Abrimos Google Y hacemos una pregunta En este caso ¿Cuál sea la primera pregunta? Si tenemos un Excel Y queremos leer ese Excel ¿Qué debemos preguntar? Vamos a preguntar eso ¿Cómo abrir un archivo de Excel en Python? Hay videos Hay 259.000 resultados ¿Qué podemos hacer? Por lo general Los de arriba siempre son buenos Vamos a abrir algunos Acuérdense Clic central en su mouse Y abrir una nueva pestaña A mí siempre me gusta Abrir unos 5 Y empezar a Escarbar por ahí Entonces aquí Dicen OpenCV Aquí dice que hay que importar Algunas cosas Esto parece interesante Acuérdense Somos principiantes No tenemos idea De que haga esto Pero voy Vemos un código Vemos que alguien Hicimos una pregunta Que alguien también ya hizo Que le contestó esto Entonces acuérdense Si no saben Qué dice esto Vamos a ver Que en este momento No importa ¿Por qué? Porque estamos empezando A aprender Entonces Vamos a empezar En Visual Studio Entonces si ven Hasta el mismo Visual Studio Lo primero que nos dice es No se ha abierto Un folder aún Entonces ¿Qué es el primer paso Que se ve en Visual Studio? Es crear un folder A mí me gusta más Primero abrirlo Directamente en Windows Vamos a poner un folder Vamos a poner ¿Qué les gusta? Zep Y para ubicarlo Test Listo Ok ¿Cómo se abre esto En Visual Studio? Pueden dar clic ahí Ahí lo que me gusta más Es más fácil Es agarramos el folder Simplemente Lo arrastramos Listo Abrimos esto Para que vean Lo que voy a hacer ahorita Si ven Hemos abierto un folder El folder está vacío Entonces Esa es la primera parte Para programar Desde Visual Studio Necesitamos un folder En el cual vamos a meter Todos los archivos Todos los datos Toda la información Que vayamos a manejar Obviamente vamos a necesitar También que esté dentro De nuestro folder Nuestro archivo de Excel También Siempre que manejen Con información Que solo tengan una copia O solo tengan el original Siempre Hagan una copia Jamás trabajen Con los originales Porque Un mal movimiento Un código equivocado Un error En algún lugar En nuestro código Y adiós información Entonces Este va a ser el original Vamos a dejarle Cambiar el nombre Para decirle Que es el original Es decir Jamás lo toquemos Se queja porque Está abierto De nuevo Listo Y vamos a hacer una copia Clic derecho Arrastramos Soltamos Y copiar aquí Entonces Como ven Apareció En el Visual Studio En el Visual Studio El Visual Studio Siempre va a estar Leyendo su carpeta Y cuando ustedes Creen algo O borren algo Desaparece de aquí Van de cuenta Que lo queremos borrar Desaparece Como arte de magia Hace lo de nuevo Arrastramos Copiamos Listo También lo pueden Arrastrar directamente A Visual Studio Agarramos Lo pasamos Por acá Y vean Crea una copia Y te lo agregar Y te lo agregar A la carpeta Ok Aquí vamos a cambiar El nombre Y vamos a dejar Únicamente Títulos Ok Recomendación Que veo aquí Que aquí no tiene Este windows Es Siempre pongan Que se muestran Las extensiones Si ven Aquí nada dice Títulos Pero falta La extensión En lugar de irnos Aquí Tratar de ver Que es O dar clic derecho En propiedades Y ver que es Un punto XLSX Nos vamos a vista Y le decimos Que nos muestre Los nombres De las extensiones Y si ven Ahora ya viene Lo que es Títulos Punto XLSX Listo Después Necesitamos Nuestro primer Archivo de Python Nuestro primer Archivo de Python Va a ser Uno que le vamos A llamar Ahora No se vieron eso Es clic derecho Nuevo archivo El primer Archivo que vamos A crear Vamos a ver Uno que se llame Prueba PY O P Damos Enter Y vean En nuestra carpeta También se crea Un archivo En ese momento Como es la primera Que instalamos Visual Studio Si ven Del lado derecho Empiezan a aparecer Algunas recomendaciones Y nos dicen Oye Te gustaría Ver una Previa vista De nuestro Servidor de Python No se que sea eso Pero vamos a decirle Que Que si Probemos Después IntelliCode Python Este requiere El uso De Python Queremos hacerlo No tengo idea De qué fue eso Porque Porque recuerden Somos principiantes Pero para eso Funcionan estas clases Por eso estamos haciendo Una carpeta Y una copia No sabemos Que hizo Podemos hacerlo Sabidos Y leíamos Completamente Pero ahorita Nos interesa Eso Ahorita queremos Iniciar con Nuestro proyecto Listo Entonces vamos a ver Que funcione Todo bien Vamos a ver La función Más sencilla Que existe Que es Print Y Mucha gente Hace Hola mundo Yo siempre les digo Tenemos que pensar Más en grande Y me gusta más Hola Universo ¿Cómo ejecutamos Esto desde aquí? Con este botoncito verde Le damos correr Listo Si ven Nos dice Todo está perfecto ¿Por qué? Porque pudo correr bien Nuestro comando